¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez más ¡Proponía está en buena! ¡Tiro al arco Keylor! ¡Garabá Jovic! ¡Garabá Jovic! ¡Garabá Jovic! ¡Garabá Jovic! ¡Metti! ¡Ahí llegaba Álava! ¡Avanza Álava! ¡Encontró Tizer! ¡Ah! ¡41-42! ¡H areaslt During your life! …de Benzema le adrenalin y las oportunidades que tuvo Tres, hasta tres de constantly Esta O gloss sacó un par más que podía haber dado además al Madrid de 200 millones que llega a trading Wow wow De 500 millones que se ha gastado, uno solo le ha resaltado. El capricho de acá fue alguien que pasó mucho tiempo lesionado en el Madrid. Y el Madrid nos lleva como... 3 a 1 ha ganado Mario el Bayern Múnich sobre el Real Madrid. Me ha gustado, me ha gustado los dos tiempos. Ha ganado el Bayern Múnich 3 a 1 sobre el Real Madrid. Se lo hemos contado por ESPN.